Un niño, un niño hombre con barba, mira a la fogata roja y busca en su fondo un profeta Que al fin lo traiciona, mañana, el sol, bajo por el ascensor, los bares tristes, vacíos ya Por la clausura del abasto, del abasto Hubo un tiempo que eras fuerte y peleabas como un gallo Gallo rojo al valiente comandante de este barrio No importaba si eran diez, si eran veinte, si eran mil, eras grande, son de mayo Hoy la gente va dormida, nadie puede despertarlo Es por eso que te pido, que no vuelvas a la vida Que despiertes a toda la sangre de esta dormida Dale un día, si esta cosa va a ser como vos querías Y mañana será todo el barrio el que te siga Cuando suba la marea, yo me quedo en este barrio Porque llevo tus zapatos y tu sangre caminando Y mañana serán diez, serán veintas, serán mil, eras grande, son de mayo Hubo un tiempo que peleabas y ese tiempo va llegando Es por eso que te pido, que no vuelvas a la vida Que despiertes a toda la sangre de esta dormida Un día, si esta cosa va a ser como vos querías Y mañana será todo el barrio el que te siga Ay, 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 ay Y aquí se queda una clara, la increíble transparencia De tu querida presencia, de tu querida presencia Comandante Che Guevara Es por eso que te pido, que no vuelvas a la vida Que despiertes a toda la sangre de esta dormida Un día, si esta cosa va a ser como vos querías Y mañana será todo el barrio el que te siga Y el niño, hombre, marba, descansa Al lado de la fogata El profeta de la aurora Lo ha traicionado Nos ha traicionado Y solo lo ha dejado Solo lo ha dejado Lo ha dejado Lo ha dejado Muerto